Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo No 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 C No No